Sé que no debo decirlo Pero nos viene bien Al menos no habrá más sonrisas Riendo a la mitad Sé que te cuesta entenderlo Pero te va a ir muy bien Cortarás el aliento al siguiente Solo con respirar Siempre fuimos cargados de flores Tan cargados de vida Tan cargados de más Recuerda que dormimos Más lunas de las que pudimos soñar Y te veré tan cargada de flores Tan inmensa de vida con tu felicidad Que brindaré mi copa ante el motivo Que no te haga llorar Sé que no debo decirlo Pero nos viene bien No aguantaba más el infierno De vernos para llorar Pero sé que te cuesta entenderlo Aunque te va a ir muy bien Ahora no habrá más caricias Que te puedan doler Siempre fuimos cargados de flores Tan cargados de vida Tan cargados de más Recuerda que dormimos Más lunas de las que pudiste soñar Y te veré tan cargada de flores Tan inmensa de vida con tu felicidad Que brindaré mi copa ante el siguiente Que no te haga llorar Brindaré mi copa ante la gente Si vuelvo a verte bailar No llores amor Que todo se puede solucionar Bailemos los dos Con tus vueltas Mareamos a la soledad Mareamos a la soledad